Venga, Panchay, ¿qué está haciendo ahí? Echándole polvos aquí al papá de Tato Usted es el que más, usted es la que más polvos echa en caracol, ¿sí o no? Venga, pero a él... Dile de polvos, desde los 25 años estoy echando polvos Pero con este le toca difícil Se le va la cara de polvos completa No es por ser bombero Jorge, pero... Venga, usted, ¿por qué no se va? De malas, ya estoy aquí Panchita, ¿me vas a echar uno a mí? Sí, claro Venga, venga, echéme uno Venga, ve, ya Mentira Venga, ¿quién está acá abajo? ¿Quién es este? ¿Usted qué hacía ahí? Salga, león